La Unión Europea junto a los gobiernos municipales de las alcaldías de Río San Juan realizan un proyecto llamado Fortalecimiento de Gobernabilidad Local Ambiental de la Cuenca del Lago Cocibolca. Veamos de qué trata. Para proteger y conservar el medio ambiente, la Unión Europea en conjunto con la Asociación de Municipios de Río San Juan a Murs realizan el proyecto Gobernabilidad Local Ambiental de la Cuenca del Lago Cocibolca. Como parte de este proyecto, los municipios del Morrito, El Almendro y San Miguelito del Departamento de San Carlos inauguraron rellenos sanitarios para disminuir la basura que iba a parar por un mal control al Lago Cocibolca. Nosotros tenemos cada semana, anda por los 5 metros cúbicos de basura, ¿verdad? Pero de igual forma, hoy ya es menos porque ya las familias están aprendiendo a reciclar. Como ustedes podrán ver, ahí pues ya tenemos separado todo lo que es plástico, todo lo que es vidrio, todo lo que es papel también. Tanto la municipalidad como organismos internacionales han mostrado interés por cuidar el medio ambiente en esta zona. El costo de este proyecto es de 6.18 millones de euros, de los cuales 5.35 millones corresponden a la contribución de la Unión Europea. Una iniciativa aislada, está integrada en un esfuerzo más amplio por manejar los recursos sólidos y a través de ahí por proteger y defender, manejar de manera más correcta los recursos hídricos. El proyecto se implementa en 16 municipios de los departamentos de Rivas y Río San Juan, ambos ubicados en la cuenca baja de la cuenca del Lago Cocibolca. Noticias LPTV, Julieta Róliga.